Noticia en desarrollo en Noticias Caracol Y tenemos más noticias nacionales Un juez de Cali dictó a medida de aseguramiento contra seis presuntos integrantes de una banda delincuencial en Cartago Valle y que estarían implicados en una balacera ocurrida el pasado 1 de diciembre que dejó dos muertos y cuatro heridos El juez tercero penal de Cali con funciones de control de garantías legalizó las capturas de los seis presuntos integrantes de la banda de los flacos comprometidos en el atentado con fusiles en Cartago Valle que a principios de diciembre dejó dos muertos y cinco heridos Las capturas fueron realizadas por la Dijín de la Policía con la colaboración de la Fiscalía Este resultado de las capturas obedece a una labor de investigación que se viene adelantando por las autoridades antes mencionadas como consecuencia del atentado que tuvo lugar hace aproximadamente un mes en la ciudad de Cartago En su cuenta de Twitter el ministro de Defensa Guillermo Botero confirmó que entre los seis capturados está el jefe de sicarios de la banda de los flacos y hay tres funcionarios de tránsito quienes habrían incidido para que no se hicieran operativos en contra de los delincuentes Destacan entre estas capturas a tres personas quienes según esta labor de investigación hacen parte de esta organización criminal de manera activa y hay tres personas funcionarios de la Secretaría de Tránsito de la ciudad de Cartago quienes presuntamente están con vínculos de colaboración con dicha organización criminal La Fiscalía 88 especializada de bandas criminales les imputó los delitos de homicidio agravado homicidio agravado en grado de tentativa concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones Entre los capturados estaría el jefe de dicha estructura delictiva alias Chucky El atentado ocurrió el primero de diciembre en el parque de la Isleta de Cartago Valle y al parecer iba dirigido contra el médico Hugo Sedeño precandidato a la alcaldía de Cartago